Enhorabuena, bienvenido, bienvenida, déjame que te felicite por estar aquí. Es una alegría enorme porque aquí comienza tu viaje de transformación personal. Ese sueño que tienes en el corazón, ese anhelo por conseguir esa medalla finisher, de la prueba que sea un Ironman muy ansiado, o simplemente perder el miedo a nadar en aguas abiertas, que mucha gente me comentó que esa era su inquietud, ese sueño que tú tienes, ese anhelo, empieza aquí. Aquí comienza este viaje de transformación personal. Así que déjame que una vez más te dé la enhorabuena porque el bien que te has hecho a ti mismo es mayor de lo que te imaginas. Lo vas a ir descubriendo poco a poco a lo largo de este viaje. Este es el vídeo número 1 del curso Actifullness, de un total de 25 vídeos donde puedes acceder siempre que tú quieras, desde el dispositivo que quieras. No hay horario para avanzar a tu ritmo. Pasa que este vídeo lo estoy rehaciendo, lo estoy grabando otra vez desde la vez anterior que lo grabé porque han pasado muchas cosas en medio, aparte de muchísimos alumnos, que quiero remarcar ahora que Actifullness es biohacking. ¡Oh, biohacking! Ahora voy a explicar qué es. También como dije, avanza a tu ritmo. Mira, muchos alumnos del curso me han mandado fotos mientras hacían el curso desde arriba de la bicicleta, desde el rodillo en sus casas, en la bicicleta estática, con el portátil delante o el móvil, haciendo el curso mientras entrenaban. De hecho, un triatleta pro, muy pro, que también está haciendo el curso, me ha comentado que fue avanzando mucho con los vídeos desde arriba de la bicicleta. En los días de sesiones fáciles, digamos de soltar piernas arriba del rodillo, lo comento porque es una buena estrategia para ir avanzando con el curso y entrenar al mismo tiempo. Que mucha gente siempre dice que es difícil sacar tiempo extra para ir viendo los vídeos y avanzando. Pues esa es la idea. Poder hacerlo mientras estás entrenando. ¿Qué es biohacking? ¿Y por qué en su momento, cuando grabé este vídeo por primera vez, no hablé de eso? Mira, primero, biohacking viene bio de biología. Tu cuerpo, mi cuerpo, los humanos, somos seres vivos. Bio viene de biología, de nuestra genética, de lo que somos. Hacking viene del mundo de la informática, de hackear, que sería infiltrarse dentro de algo para manipularlo. Entonces, para que quede claro, el resumen de biohacking sería como piratear nuestra biología, piratear nuestro cuerpo para rendir más. A ver, no es nada peligroso, no es nada ilegal, es ciencia, lo vas a ir viendo cuando estemos avanzando, que está todo basado en ciencia, no es nada fuera de la ética ni de la legalidad. Es todo legal, ¿vale? Para deportistas, para seguir avanzando con seguridad. Mira, te comparto rápidamente esta imagen que dice, así funcionamos, los límites del cerebro. Nuestro cerebro siempre nos pone límites por un tema de seguridad. Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y cuando sientes que estamos en un nivel de intensidad alto, ahí estás viendo lo que sería poco esfuerzo, moderado, mucho esfuerzo, o extremo, el cerebro. Digamos que se asusta para preservar el cuerpo y manda a cortar actividad. Ahora, con biohacking, hackeando nuestro cuerpo, nuestra biología, pirateando este rendimiento para rendir un poquito más, con esta imagen vemos que hay una zona ganada a la zona de reserva del cerebro. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se puede conseguir. Digamos que hay un límite físico, fisiológico, que puse entre comillas real. Tampoco es real, porque la realidad como tal no existe, es una construcción. Pero digamos que la fisiología, el límite fisiológico del cuerpo, puede ser un poquito más objetivo que el límite del cerebro. Pero ahí podemos trabajar. Ahí podemos manipularlo y ganar un poco de terreno a esa zona de reserva. Esa zona ganada se traduce en mayor rendimiento, mayores vatios, mayor velocidad o mayor motivación para salir del sofá y empezar. Esto no es solamente rendir más. Sí, vas a rendir más. Pero hay gente que no le interesa clasificar para el Ironman de Hawái. Simplemente es tener un poco más de motivación para salir del sofá, para comprometerse con una dieta, para empezar con una rutina de ejercicio. Esa es la zona ganada. Eso es lo que vamos a poder hackear nuestra biología para rendir un poquito más. ¿Por qué antes no hablé de biohacking? Mira, hace unos dos años más o menos cuando grabé el vídeo número uno del curso ActiFullness, este que estoy rehaciendo. Lo voy a dejar subido también por si quieres verlo. Yo estaba estudiando y viendo lo de biohacking, pero en ese momento estaba mal visto. Lo que yo veía, investigaba y me enteraba de biohacking no me gustaba. El biohacking empezó con una rama que se llama Grindr que es muy, un poco oscuro por así decirlo, o biohacking de garage se llamaba, de gente que se implantaba chips debajo de la mano, gente que se ponía por aquí un chip, uno que he visto que casi tenía un móvil implantado debajo del brazo, cosas un poco raras para abrir la puerta del coche o encender la moto haciendo a lo Spiderman, a lo Spiderman, apretándose algo y abriendo la puerta de la casa o encendiendo las luces de la casa. El biohacking empezó por ahí, gente que se inyectaba sustancias para ganar más visión nocturna y no me terminaba de gustar. La gente, a ver, yo lo que investigaba no lo veía del todo ético, no lo veía del todo sano y no me terminaba de gustar. Por eso, cuando empecé con el curso, de hecho a lo largo del curso no hablo de biohacking porque en ese momento cuando lo estaba grabando no me gustaba mucho y hablaba más de fortaleza mental, psicología deportiva, pero bueno, hoy en día ya está mucho más abierto si uno se pone a buscar en las redes sociales se encuentran mucho más cosas de biohacking y ya no están mal vistas, ya no parece algo esotérico. La gente ya sabe que es ciencia, que hay ciencia detrás y no es solo ese biohacker grinder de garage con gente haciendo experimentos con su cuerpo sino que se habla de biohacking nutricional, biohacking natural, por ejemplo, se habla ahora del ayuno intermitente como una herramienta, una técnica de biohacking no es biohacking del todo pero está bien, biohacking nutricional o las duchas o las inmersiones de agua fría, de agua helada, se la toma como una, también, como un truco, como un tip de biohacking, no es biohacking del todo, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero está visto como algo natural, algo sano que le hace bien al cuerpo. Por eso ahora me animo a hablar de biohacking y a decir que Actifullness todo el curso es biohacking porque vamos a ver a lo largo de los 25 vídeos y todas las herramientas que tenemos un montón de tips, de trucos de biohacking que los puedes aplicar para aumentar el rendimiento físico. Mira, vamos a hacer un juego para entender un poquito más de biohacking y esto que te comentaba antes con la imagen del cerebro, que el cerebro nos pone límites, mira, te comparto el logo Actifullness, el escudo que es fortaleza, las alas, remontar vuelo, lanzarnos a la conquista de nuestros sueños, pero en el centro está este juego, esta dicotomía del corazón-cerebro significa mente y cerebro. El corazón es la mente, es lo que eres tú, tus anhelos, tus sueños, lo que quieres conseguir, eso es tu mente. Se suele simbolizar con un corazón, pero es tu mente, los anhelos que tienes. Y el cerebro es el órgano que tiene un montón de respuestas automáticas, es lo que te permite pensar. Vamos a hacer un juego para que veas esta diferencia, esta dicotomía, porque hasta que no tengamos claro hasta dónde manda cada uno, a lo mejor no vivimos con tanta libertad como creemos. Vamos a hacer un juego, mira, esto es para que veas que hay parte donde trabaja tu cerebro haciendo cálculos y parte donde trabaja tu mente eligiendo. Ahora es la mente y yo te digo que vas a elegir libremente un número del 1 al 9. Del 1 al 9, el número que tú quieras. Elige tu mente, elige el número que me gusta, tal. Bien, ese número, si quieres ahora, coge tu móvil una calculadora porque ese número lo vas a multiplicar por 9. Aquí empieza el trabajo del cerebro, aquí ya no puedes elegir, son respuestas, cálculos del cerebro. Tu número por 9. Ese resultado seguramente te dio un número de dos dígitos. Esos dos dígitos los sumas, uno con otro los sumas. Sigue trabajando el cerebro. A esa suma le restas 5, le quitas 5. Y este resultado final que te dio es el número que vas a tener. ¿Ok? Este número es el tuyo. Ese número lo vamos a pasar a una letra y te comparto por aquí debajo una guía, ¿vale? Para que veas que el 1 es la A, 2, B, 3, C, y así sucesivamente. Mira tu número, mira la letra y con esa letra vas a elegir mente libre, vas a elegir un país. Con esa letra piensa en un país. Y con la letra siguiente del abecedario, con la letra siguiente del número que te tocó, vas a elegir con esa letra un animal. Eres libre. País y animal con libertad. ¿Bien? ¿Lo tienes? Ya lo tienes, seguramente. Ya lo tienes porque eres libre para elegir. ¿Eres libre? No, Dinamarca elefante, no eres libre. No somos tan libres como creemos, no somos tan libres como pensamos. Por eso quiero hacerte ver esta diferencia entre cerebro y mente. El cerebro tiene respuestas automáticas y la mente es tu libertad. Pero cuando crees que eres libre, muchas veces somos víctimas de las respuestas automáticas del cerebro. Por eso hay que saber hasta dónde manda cada uno para poder hackear estas respuestas automáticas del cerebro. Y funcionamos así limitados por, te comparto también esto que se llama teoría del iceberg o modelo del iceberg y es que nuestra cabeza se podría comparar con un iceberg y somos 95% automáticos impulsivos inconscientes. Nuestra conciencia es solo un 5% y tú recién pensaste que estabas eligiendo con ese 5% consciente eligiendo tu país y tu animal y estabas respondiendo ese 95% que está debajo de la línea de la flotación fuera de tu radar de tu conciencia y esta respuesta automática del Dinamarca Elefante que da el cerebro sin dudarlo puede ser el pensar que tal vez tú no puedes conseguir una medalla finisher en un Ironman en un 70.3 en un maratón puede ser el cerebro parándote diciéndote tú no puedes nadar en aguas abiertas es muy peligroso tienes miedo no puedes luchar con eso tú crees que estás en ese 5% de arriba tratando de solucionar un problema y está el 95% ahí abajo limitándote limitándonos y es lo que nos pasa lo que le pasa a muchísima gente por eso siempre digo que el gran error enorme error grandísimo error que comete muchísima gente casi todos es entrenar siempre el cuerpo solo el cuerpo y olvidar la fortaleza mental que es lo que va a determinar que te animes a hacer algo que puedas acercarte a ese sueño que tanto anhelas por eso me gusta compartir también un montón de imágenes de todos estos pros de la disciplina que sea del deporte que sea tenis fútbol atletismo triatlón ciclismo natación todos los pros los que destacan en su deporte en su disciplina el número uno el que está arriba de todo o los dos primeros los que destacan generalmente es por la cabeza por la fortaleza mental porque todos digamos el top 10 los 10 primeros de triatlón los 10 primeros de tenis o de ciclismo son prácticamente iguales fisiológicamente el V2 los vatios la técnica la fuerza la velocidad si tú los comparas dentro de los deportes son muy parecidos casi no puedes encontrar diferencia la diferencia la diferencia está en la fortaleza mental y eso es lo que marca la diferencia por eso siempre hago hincapié en trabajar la fortaleza mental pero además de hackear nuestra biología nuestro cuerpo nuestra mente Actifullness todo el método todo el curso tiene una concepción holística de la persona cuerpo mente espíritu somos más que materia somos más que cuerpo y mente también tenemos en cuenta el espíritu ojo no religiones no necesariamente religiones puede tener la creencia la religión que tú quieras o ninguna con espíritu vas a ver cuando lleguemos porque un momento lo vamos a ver que tiene base científica está estudiado a través de la gratitud está estudiado tiene base científica y te ayuda a mejorar como persona como deportista como ser humano con el curso vas a aprender mucho sobre inteligencia emocional que es fundamental para tomar decisiones decisiones correctas para tu vida para todo lo mismo de antes para el deporte o para la vida comentaba muchas veces en otros vídeos que el 80% de la gente que no consigue su sueño esa medalla finisher que tanto anhela esa carrera es por temas mentales más que físicos y eso tiene que ver por las decisiones que toma porque no se anima a dar el paso a buscar tal cosa y eso es una decisión que generalmente es equivocada basada en una emoción que no está bien gestionada o me ha pasado que lo cuento en el curso también de un deportista un atleta bien entrenado dentro de un Ironman haciéndolo bien decidiendo retirarse porque pensó que no era el día o que no estaba en el mejor momento las mejores sensaciones eso es inteligencia emocional mal gestionada una emoción del momento mal gestionada que llevan a ese 80% de no conseguir ese sueño esa medalla cruzar esa meta tan soñada tan ansiada ya sea porque uno no se anima o porque luego toma una mala decisión por eso es tan importante la inteligencia emocional y este curso que has empezado hoy enhorabuena te felicito ya lo sabes se llama sobrepasando los límites del cuerpo hemos visto que el cuerpo tiene límites pero no son reales esos límites no están donde creemos o donde creíamos recuerda Dinamarca Elefante hay respuestas automáticas y vamos a saber que eso lo vamos a sacar de la mente y progresar muchísimo más y el método Actifullness cuenta con 10 poderosas herramientas me aparto un poquito así aquí las puedes ver todo basado en ciencia y lo he adaptado todas las herramientas todas las técnicas las he adaptado para que las puedas hacer activamente para que las apliques mientras estás entrenando por eso es Actifullness hacerlo activamente viene del Mindfulness pero con el componente activo sería actividad con conciencia plena esa sería un poco la traducción de Actifullness hacer las cosas de manera consciente presente aquí y ahora mientras entrenas estar aplicando mira empezamos con Mindfulness esa es la herramienta uno Mindfulness meditación tiene cientos miles de estudios que demuestran su eficacia he buscado la forma de hacerla activamente corriendo nadando y puedes meditar mejorar tu inteligencia emocional mientras practicas Mindfulness de forma activa interocepción número 2 visualizaciones todo basado en la ciencia brain hack hackear el cerebro específico aparte del biohacking esto va específico con respuestas del cerebro es brutal es brutal PNL programación neurolingüística ya vamos a llegar hay gente que habla que esto es una pseudociencia pero dentro hay unas herramientas que casi todos los deportistas profesionales las utilizan los anclajes deportivos lo vamos a ver no es geología no te puedo dar mucha más info cuando estemos aquí te va a sorprender muchísimo es una rama de la medicina que la creó un médico cirujano es ciencia Wim Hof conoces el método Wim Hof Iceman el hombre de hielo pues he adaptado un poco lo que Wim Hof el mismo holandés este hombre enseña con su método lo he adaptado para hacerlo de forma activa los temas de las respiraciones brutal fisiología obviamente todo lo que es entrenamiento está basado en fisiología pero me meto con un par de cosas muy específicas de biohacking relacionados a la fisiología espiritualidad esto es lo que te decía una herramienta del método es espiritualidad y tiene base científica a través de la gratitud tiene estudios científicos hechos que demuestran sus resultados y el último la última herramienta que es tú que también es la primera porque me gusta empezar con el tú de ahora y cuando demos toda esa vuelta luego de unos dos o tres meses que es lo que te va a llevar a hacer el curso vas a ver que ese tú ha cambiado es tú nueva versión la versión 2.0 3.0 tu nueva versión evolucionada a ver he comentado que te puede llevar dos o tres meses en hacer el curso sí porque mi consejo es avanzar más o menos con dos vídeos por semana porque cada vídeo cada herramienta tiene su entrenamiento recomendado tiene su tarea que es un entrenamiento que es lo que estás acostumbrado a hacer en el deporte que tú hagas en la disciplina que tú hagas para que puedas aplicarlo activamente luego por eso tienes que darte un tiempo para poder aplicarlo más o menos son uno dos tres vídeos por semana según la disponibilidad de cada uno y el tiempo total sería entre unos dos y tres meses que te llevaría a hacer el curso bien hecho aplicándolo aprendiéndolo con el cuerpo y vamos a ir terminando el vídeo siguiente son los conocimientos de base que tienes que aprender para poder ir avanzando con todas las herramientas pero aquí nos vamos a meter un poquito con estos conocimientos de base con esto que se llama factores del rendimiento o el cuadrante la teoría del rendimiento de qué depende el rendimiento de un atleta de un deportista de qué depende lo bueno que es o cuánto rinde y es por estos cuatro aspectos que es el plano físico el plano técnico el plano táctico y el plano psicológico o mejor dicho el plano mental la fortaleza mental voy a dejar el vídeo que hice este vídeo número uno el que estoy reemplazando lo voy a dejar en su momento hablé muchísimo de Rafa Nadal como número uno por su increíble fortaleza mental ahora vamos a poner de ejemplo a Christian Blumenfeld actual medalla de oro de triatlón de los Juegos Olímpicos que ha ganado también hace poco un Ironman con el mejor tiempo registrado del mundo de 7 horas 20 y pocos minutos en un Ironman que es una barbaridad lo vamos a poner como ejemplo a él vamos a puntuarlo del 1 al 10 en este cuadrante del rendimiento deportivo los factores del rendimiento físicamente Christian Blumenfeld te pongo una foto también por aquí si lo ubicas vale a Christian Blumenfeld el toro le llaman físicamente pues mira es un portento físico tiene un V o 2 altísimo pero no es el atleta ideal así delgado atlético estilizado es un tío que lo ves parece más alguien de CrossFit o un jugador de Rugby que un triatleta físicamente del 1 al 10 le podemos poner un 8,5 un 9 técnica la técnica como corredor como ciclista como nadador como triatleta pues mira tiene una técnica muy buena en todas las disciplinas que le ponemos del 1 al 10 9 9,5 bien estamos viendo que estamos hablando de un top 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 táctica la táctica es como entiende la carrera como lee la carrera y esto depende mucho de los rivales del tipo de carrera que sea pero también de su entrenador como plantean la carrera tácticamente lo plantean bastante bien tiene un muy buen entrenador Arild saludos y plantean muy bien la carrera y las tácticas le podemos poner 9,5 9,8 10 9 estamos viendo que estamos en todo muy arriba psicológico o mentalidad fortaleza mental lo conoces a Christian Blumenfeld lo has visto en algunas carreras lo has visto entrenar o competir puntuación del 1 al 10 factor fortaleza mental pues fácilmente estaría en un 700 750 es brutal es brutal se ha visto en los Juegos Olímpicos yo he visto toda la carrera y he visto sus estrategias he visto cómo se concentraba y su fortaleza mental lo llevó a ganar ese oro olímpico porque estaba corriendo con otros dos atletas que corren más que él sobre todo uno Alex Xi que es un excelente corredor de hecho tiene la marca mínima para ir a los Juegos Olímpicos como atleta y fue como triatleta y estaban corriendo y se veía a este chiquito el británico Alex Xi como una gacela flotando y el otro como el toro sin embargo la fortaleza mental apretó los dientes metió la directa meta y lo pudo dejar atrás es un portento físico Blumenfeld tiene su V2 altísimo pero sin esa fortaleza mental no conseguiría todo lo que consigue si la base mental es sólida todo lo de arriba se compensa por eso a ti te pregunto ahora este cuadrante del rendimiento si te tienes que puntuar del 1 al 10 puntúate ahora coge un lápiz un boli y te vas puntuando físicamente en el deporte que tú haces del 1 al 10 cómo te puntúas en el deporte que hagas puntúate técnica la técnica juegas al golf juegas al tenis al fútbol triatlón natación cómo es tu técnica ahora actual puntúate ponte un número porque luego lo vamos a revisar táctica cómo lees el juego cómo interpretas el juego si es natación aguas abiertas las corrientes los rivales qué táctica vas a usar cómo te vas a posicionar con otros competidores cómo te planteas los juegos puntúate y sobre todo fortaleza mental cómo estás del 1 al 10 cómo crees que estás del 1 al 10 ahí sí que en un tiempo vas a ver los cambios pues listo amigos y amigas voy a cortar aquí este vídeo para que no quede larguísimo si quieres ahora mismo puedes continuar con el vídeo siguiente que son los conocimientos de base para luego comprender mejor herramientas y aquí comenzó tu viaje de transformación personal enhorabuena una vez más y seguimos sobrepasando los límites del cuerpo nos vemos ahora en el vídeo siguiente hasta luego nos vemos en el vídeo y luego